Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a hacer dos dibujos de estas skins, que es esta de Katsuki y esta de una simpática hamburguesa con traje. Bueno, vamos a empezar con los bocetos, que la verdad eso es un paso muy sencillo, es solo ver tu skin y ver que vas a dibujar, o sea, ver los detalles, tu de ah, mira aquí va el pelo y todo eso. Entonces, estas skins no fueron pagadas, o sea, no es una comisión, más bien es una promoción y la verdad es que esto me conviene porque por ahora no es como que la gente me conozca mucho. Así que, esta vez haré una excepción y dejaré que estas personas, bueno, estos chicos que son muy amables, que la verdad se ve que están creciendo y le echan ganas, están buscando oportunidades para tener sus diseños. Y bueno, yo sé dibujar y si ellos, si hacemos un trato en el que ellos me, me den una promoción, pues, pues, está bien, ¿no? Y bueno, este es el diseño que le haremos al primero, lamentablemente no se grabó el del segundo, pero, como ven, quedó así. Y bueno, ya solo queda modificar y toca pasarlos al modo digital, así que hay que tomarles una foto y, plas. Y bueno, mi gente, pues, ya estamos pasando el logo al digital y, bueno, ya toca lo de siempre, que es remarcar el dibujo con el icono este de curva, que la verdad, si no tienes una tableta gráfica, pues, es de mucha ayuda hacer esto. Y bueno, ya solo les dejaré en cámara rápida, con una música así chida, el desarrollo de este personaje en modo digital. Nos vemos cuando toque colorearlo. A ver, yo sé que dije que nos veríamos en el coloreado, pero en él. Aquí tengo que aclarar algo, si ven que está el boceto y no estoy siguiendo, no estoy remarcando justamente el boceto del lápiz, es porque es solo un boceto, o sea, en la parte de digital puedo corregir. Por eso no borro mucho. Y bueno, aquí ya empezamos con el coloreado, que va a ser, bueno, es una especie de Akatsuki versión paralela, que nunca existió. Un tipo haciendo un cosplay de Akatsuki, quizás, no lo sabemos, pero aquí vamos a colorearle su piel. A mí me gusta hacer sombreado plano, que viene siendo este de, que no añado aerógrafo. Siento que con el aerógrafo se ve feo y prefiero así. Y bueno, ya solo falta rellenarlo para pasar con el siguiente dibujo, ya que son dos, imagínate. Y solo me tardé una hora y media en hacer dos, porque son diseños simples, porque obviamente no me voy a esmerar tanto en algo, por lo que no me pagaron. Espero que les guste este diseño a los dos, porque, pues, tampoco les voy a hacer acá el dibujo más chingón que hayan visto, pero, la verdad, por una promoción está bien. Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Y aquí llega el momento de hacer el fondo, que la verdad, como dije, este es un diseño simple, bueno, sencillo, por el cual no me voy a esmerar mucho. Al inicio dije, un fondo así quedará chido todo rojo, pero luego lo edité tanto que dije, ¿qué es esto? Y siento que está muy cargado el color, y no supe qué hacer. Y al final, paré poniéndole dos opciones de fondo, este y otro, que lo van a ver al final. Y mientras, vamos con este chico hamburguesa, con traje, ya voy a aclarar. Que este me pareció muy cómico, y igual, y este quedó mejor que el anterior, pero creo que es por la skin, más que nada. No es por otra cosa. O quién sabe, quizás, es que aquí había calentado y, pues no sé, lo hice mejor. Pero bueno, ya, ustedes sigan viendo el dibujo. En ese dibujo quise darle un aspecto como que, como tipo anime, cuando están ahí parados con traje, y el viento les pega, y se ve la ropa así como que, como que está, le está pegando el aire, y está como que volando así poquito. Y se ve chido. Es gracioso porque, de este dibujo, pienso, quedará chido para un restaurante de hamburguesas. No sé. Se podrá llamar el señor de hamburguesa, el señor hamburguesa, el business, el burger, business, business, burger, no sé si, bueno, significa hamburguesa de negocio. Burger man, business, hombre de negocio, hamburguesa, hamburguesa de hombre, bueno, ya, ya ustedes ven el dibujazo que hice, que me aventé en una hora. Que la verdad no quedó tan mal, me quedó bien, quizás. Y me pasó lo mismo con el fondo, que no se ve que ponerle, y bueno, ya, ustedes van a ver por completo. Ya nos vemos hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 un color simple para que quede caricaturizado con el fondo digo con el dibujo porque siento que este personaje con un fondo si tan detallado quizás realista me atreveré a decir le queda mal aquí por eso hice este fondo así simple pero que le queda mejor que el otro aunque la verdad no sé qué vayan a pensar ustedes pero a mí me gusta más así y pues tampoco es como que me pueden exigir cambio los otros los chicos porque no me están pagando me hicieron una especie de promoción o de ayuda más que nada pero bueno así quedaron los logos qué tal este akatsuki versión cosplay de minecraft con un ojo de kanekei creo que es y este chico de acá que es un hombre hamburguesa un hamburger business que la verdad me quedó chido también y bueno a esos dos chicos que están aquí por su logo en la descripción está el link de descarga de los logos de cada quien y espero que les haya gustado espero que los usen porque hay gente que les hago uno y luego se los quitan y bueno ya es todo espero que algunos de ustedes hayan aprendido cómo es que lo hice es sólo traten de seguir los pasos que yo hago y si no te sale practica practica y lograrás hora de arte y recuerda que todos podemos dibujar yo soy mikel no es cierto bueno y adiós cuando así es adiós